¿Por qué podemos ver? Pues podemos ver porque tenemos ojos, sí, sí, esa es la respuesta más rápida posible, como obvia y simple, te dice una realidad concreta e inmediata, pero en realidad no te dice nada, pero más allá de una respuesta biológica iremos a la base fundamental para entender qué es realmente la luz y el por qué podemos ver cómo vemos las cosas. Fuerzas de corto alcance Fuerzas de corto alcance Definitivamente no. Fuerzas de corto alcance 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 aparecieron todo tipo de ojos en la naturaleza. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete para más contenido así. Nos vemos pronto.